ser agradecido en todo. ¿Se acuerdan de eso? Y la semana pasada hablamos de ser agradecidos y un corazón agradecido es un corazón generoso, un corazón que sabe dar. Y hoy vamos a mirar cómo podemos poner nuestra vida en las manos de Dios y ser agradecidos diariamente viviendo nuestra vida. Yo creo que hay momentos apropiados cuando alguien te hace algo por ti, te ayuda en algo, hay momentos que son apropiados en los cuales no solamente decimos gracias, pero a la misma vez le obsequiamos algo, le damos un regalo y le decimos gracias a la persona por lo que esa persona hizo por nosotros. Hay un viejo dicho que dice que tu vida y la mía es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros, pero lo que nosotros hagamos con nuestra vida es el regalo que nosotros le damos a Dios. La pregunta que yo te hago en esta mañana es ¿qué regalo le estás dando tú a Dios con tu vida diaria? ¿Qué tipo de agradecimiento le estás obsequiando a Dios con tu vida diaria? Yo creo que si adoptamos esta perspectiva, que si nosotros miramos esta mentalidad y nosotros comenzamos a vivir de acuerdo a ella, nuestra vida va a cambiar radicalmente. Si nos levantamos cada día pensando de que lo que yo haga y diga en este día es el obsequio, es el regalo de agradecimiento que le estoy dando a Dios, no solamente nuestra perspectiva ha de cambiar, pero creo que nuestra manera de pensar, creo que inclusive nuestro gozo, nuestra felicidad, porque cada día entre todas las cosas negativas que pueden suceder o que podemos pensar o que podemos levantarnos diciendo esto está mal, si comenzamos simplemente a agradecer por el hecho que nos levantamos y el día de hoy lo tengo para obsequiárselo a mi Dios por agradecimiento, yo creo que nuestro mundo ha de ser lleno de más gozo, nuestro mundo va a ser un mundo diferente porque lo miramos a través de unos lentes constantemente diferentes. Dios quiere que ese, que el día de agradecimiento y quiero que se lleven eso a su casa en esta mañana, que el día de acción de gracias, que como lo conocemos nosotros aquí Thanksgiving en este país, que no sea un día sino que se convierta en un estilo de vida, que sea un estilo de vida, que no sea, oh el día 26 es que se celebra, cierto, que no sea ese día el jueves de esta semana, pero que sea el día que tú te reúnas con tu familia, inclusive este año para nosotros va a ser un poco diferente porque mis dos hijas tienen obviamente sus in-laws, sus suegros que tienen que ir, solo que decidimos es que el día que nos podemos reunir todos los 11 como familia es el día miércoles, eso nos vamos a reunir el día miércoles y ese va a ser nuestro día de familia y el jueves que rico, me voy para el cine, hago lo que me da la gana, pero le damos gracias a Dios porque debe de ser un estilo de vida, miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 50-23, el que sacrifica alabanza, el que sacrifica alabanza, si vamos al hebreo la palabra alabanza se traduce a través de la Biblia también como agradecimiento, so usted mira esa palabra y eso es lo que dice el que sacrifica agradecimiento me honrará, el que me da sacrificio de agradecimiento me honrará y al que ordenare su camino le mostraré salvación de Dios, en otra palabra ese es el sacrificio que yo deseo, no sacrificio necesariamente como en el antiguo testamento de serros o de lo que sea, sino que sacrificio de que? de agradecimiento, cuantas veces? todos los días, nuestra vida es un estilo de agradecimiento, hay tres razones que quiero traerle, tres motivos entre los miles que puedan haber que quiero traerle esta mañana de por qué, por qué yo debo de vivir mi vida como un regalo a Dios, una vida de agradecimiento como regalo a Dios, por qué? el primero es el siguiente, por qué? por lo que significa Dios, por quien es Dios para ti y para mí y quiero que sea la palabra de Dios la que nos hable a nuestros corazones y nos diga quién es Dios, qué significa para nosotros, primeramente veamos a Salmo 145.3 grande es quién, lean conmigo, Jehová y digno de qué? alabanza y su grandeza es qué? inexplotable, ese es mi Dios y por esa razón, porque ese es quién es, por lo que significa, por el hecho de que Él es supremo, Él es increíblemente grande en nuestra vida, debemos de ser agradecidos todos los días de nuestra vida, grande Jehová y digno de suprema alabanza, no solamente eso pero en el Salmo 107.8 dice lo siguiente, alaben la misericordia de quién? de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, cuántos aquí han experimentado las maravillas de Dios en su vida? wow, por eso tenemos que ser agradecidos todos los días, el diablo quiere decirnos no, mira todo lo que te falta, mira lo que te pasa, mira el dolor que está sufriendo, tenemos que renunciar y rechazar ese pensamiento, tenemos que decir no, grande es mi Dios, grandes son sus maravillas y estoy aquí porque mi Dios es todopoderoso y todo lo, todo, 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 todo lo que Él es para mí es que puede hacer lo que Él desee en mi vida, puede cambiar mi vida y puede hacerlo todo perfecto y un día así lo hará cuando estemos con Él allá en el cielo, grande es mi Dios, grandes son sus maravillas, es lo suficientemente grande si Él creó el universo, cualquier problema que tú tengas en esta mañana, cualquier situación en tu vida, cualquier circunstancia también la puede cambiar porque Él tiene ese poder, el Dios que creó el universo puede recrear tu vida en esta mañana, grande es mi Dios, alabemos a Jehová cada día y dice el libro de números 23, 19 lo siguiente, Dios no es hombre para que mienta, Dios no es hombre para que mienta, eso es mía, ahí va, ni hijo de hombre para que se que se arrepienta, Él dijo, hay y no hará, habló y no lo ejecutará, quiere decir todo lo que Él diga, Él va a hacer, hasta ahora, hasta este momento, hasta este día, mi Dios no me ha fallado, la gloria sea para Él, tu Dios no te va a fallar, la gloria sea para Él, por eso tenemos que vivir vida de agradecimiento y dice la palabra de Dios así, en el Salmo 147, 7, cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios, la pregunta es, ¿cómo puedo yo mostrar mi agradecimiento en esta mañana como ya lo hemos hecho, cantando a Jehová y como lo vamos a hacer ahora en este minuto? yo espero que hayan alabado a Dios con agradecimiento, te damos lo or Señor porque wow, que podemos decir en esta mañana por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, solo mostramos cantando como lo hemos hecho, no importa que entonemos o no, que importa, a veces que nos agarramos de cantar porque no podemos entonar, ay, ¿sabe qué? vamos a cantar de todas maneras, no importa, ¿cierto? no importa, en la bañadera, fuera de la bañadera, en el carro, manejando en el palmeto es el mejor lugar para cantar, en todos lugares, agradeciendo a Dios, agradeciendo pero ¿de qué otra forma podemos agradecer a Dios abiertamente? y estamos haciéndolo hoy así porque estamos como familia, esta semana nos dividimos entre nuestras familias en las casas y celebramos el Día de Acción de Gracia, pero hoy como familia espiritual lo celebramos aquí y hemos cantado junto pero hay otra forma que podemos adorar a Dios y es dándole gracias en nuestra oración, diciéndole Señor gracias porque aunque estoy como estoy hoy, aunque sea lo que sea hoy, aunque pase lo que pase, ya he aprendido que debo de ser agradecido ¿cuándo? en todo, en todo y en esos momentos aún inclusive los más difíciles es cuando más agradecidos debemos de ser porque aunque el mundo y el diablo y todo nos diga ¿dónde está tu Dios? tú y yo sabemos dónde está nuestro Dios, nuestro Dios no se ha ido, nuestro Dios no se va, nuestro Dios es fiel y está a nuestro lado, vamos a darle gracias a Dios en oración y le voy a invitar que inclinemos nuestros rostros en un tiempo de silencio y cada uno de ustedes ahí sentado, dele gracias a Dios por este momento, gracias a Dios por su vida, vamos a hacerlo ahora en este momento Padre en esta mañana como familia venimos ante tu presencia a darte gracias Señor, decirte Padre Padre que aceptes nuestras vidas como regalo a ti por el agradecimiento por todo lo que tú has hecho y lo has hecho inmerecidamente Padre, por tu gracia tú nos salvaste Señor, por tu gracia tú diste a tu hijo unigénito para que en él nosotros pudiéramos tener vida eterna, por tu gracia tú nos has dado esperanza, por tu gracia Señor tú nos sostiene día a día, nos da los días que son preciosos, los días que el sol brilla más que nunca pero también vienen aquellos días donde se posan las nubes y al parecer no vemos el sol pero sabemos que brilla igual, sabremos que está ahí porque tú mi Dios no dejas de brillar, tú mi Dios tiene el poder, tú mi Dios has hecho tantas maravillas ya en nuestra vida que hoy podemos decir es estamos listos a estar a tu presencia Señor porque es tanto lo que tú nos has dado, gracias, gracias por este bello día en Cristo Jesús, amén, amén, a Dios gracias, la pregunta continúa, ¿por qué debo de vivir como un día de regalo? como una vida de regalo mejor dicho a mi Dios, ¿por qué debo de hacerlo como una vida de agradecimiento? no solamente por quien es Dios pero segundo por lo que Dios ya ha hecho, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él ha hecho en tu vida, puedes recordar tan siquiera un poquito de lo que Dios ha hecho en tu vida hasta ahora mismo, tan siquiera un poquito, pero si puedas recordar todo imagínate desde el día que naciste hasta aquí donde estás ahora, aún en los momentos preciosos inclusive como dije en mi oración en esos momentos que no lo son, pero aquí estás, ¿sabes por qué? porque hasta aquí te ha traído Jehová, hasta aquí, y ¿sabes qué? no te deja aquí, no te deja de la mano, te seguirá llevando hasta que estés en su presencia, como hijos de Dios, para Dios es algo precioso la llegada de sus hijos y un día estaremos con Él, un día Él enviará a Jesucristo a buscarnos y la gloria sea para Él, tenemos que ser agradecidos cada día por eso, porque esperamos ansiosamente la venida de nuestro Señor ¿por qué debo de agradecer a Dios por lo que ya Él ha hecho para mí? ¿por qué debo de ser agradecido a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida? dice la palabra de Dios en el Salmo 52 9, te alabaré para siempre porque lo has hecho así, te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tu santo ¿sabes por qué? te alabaré para siempre porque todo lo que está hecho y todo lo que vemos, Él lo ha hecho así Él es el creador de tu vida y de la mía ¿y qué ha hecho Dios por mí? ¿qué ha hecho Dios por ti? algunos ejemplos ya hemos, hemos dicho ¿sabes qué? Él te creó tú y yo somos creados por la mano de Dios cuando tú te miras al espejo ese es la creación de Dios tú eres la creación de Dios cuando te miras al espejo cuando te miras al espejo te vas a decir ¡guau! ¡qué cosa bella! ¿por qué? no es que seas narcisista es que estás ¿qué? dándole gloria a Dios porque eres la creación única de su mano yo he sido creado por el Dios Todopoderoso por el que puso el sol allá por el que puso la luna también decidió crearme como yo luzco como me veo lo hizo Dios yo no soy cualquier cosa como decimos a veces en Puerto Rico no soy cualquier tusa yo soy la creación de Dios te creó a ti te creó el universo ¿para qué qué? para que lo disfrutaras te creó las estrellas el sol, la luna los planetas y todo lo que está a nuestro alrededor esta tierra bella las flores el mar y todo lo que tenemos te salvó te dio vida eterna te cambió tu vida te redimió te sacó de donde estabas y te trajo a la luz del día y cada paso Él lo guía cambió tu vida cambió tu familia cambió tus hijos y cambió tu hogar ¿sabe quién hizo eso? lo hizo Dios eso hizo Dios por cada uno de nosotros respondió a tus oraciones porque Él responde a veces no como queremos pero Él responde a veces como nosotros deseamos no sabe qué a veces dice que no pero Él responde a veces dice espera pero Él responde sea donde te encuentres dentro de esto Dios responde lo que tú pidas por eso la gloria sea de Dios le agradecemos por lo que Él está haciendo la palabra dice lo siguiente vayamos allá Colosenses 2, 3 y 14 y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él ¿qué dice? ¿cuántos se sienten perdonados esta mañana? ok miren la diferencia de esta pregunta ¿cuántos se sienten o cuántos se están perdonados? porque no le importa lo que usted sienta si usted ha puesto su vida en las manos de Cristo usted es perdonado todos los pecados y alguien está pensando menos este no, no todos todos los pecados y termina anulando el acta de los decretos es decir la ley que había contra nosotros que no era contraria quitándola de medio y clavándola ¿dónde señores? en la cruz clavándola en la cruz ¿y cómo puedo yo hacer esto? ¿cómo puedo yo agradecer a Dios reconociendo lo que Él ha hecho por mí? ¿qué puedo hacer para agradecer a Dios reconociendo lo que Él ha hecho por mí? hay varias maneras pero hoy vamos a hacer una un recordatorio a nuestro Dios y ese recordatorio es observando la escena del Señor pensé que buen tiempo de acción de gracias como familia que sentarnos ante la mesa del Señor juntos entiendo que no hay pavo pero ¿sabe qué? es mejor estamos recordando lo que Él vino a hacer por nosotros y agradeciéndole ¿sabe por qué? porque Él dijo eso Él dijo recuerden lo que yo hice mientras observemos la escena del Señor tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros José te voy a pedir un favor tráeme una copita que se me olvidó la copa pero mientras vamos a hacer lo siguiente esto es importante vamos a hacer esto una de las cosas y no vamos a tomar mucho tiempo pero quiero recordarle porque es importante que Primera de Corintios nos enseña que cuando nosotros vamos ante el Señor a observar la escena tenemos que mirar nuestras vidas y quizás tú estás aquí y eso estuvo para ti no te sientas en ninguna forma obligado a participar en ninguna forma pero si participas el Señor nos enseña lo siguiente tienes que mirar tu corazón también eso es un tiempo de confesión es un tiempo de confesión ante el Señor porque tenemos que ir ante su cena agradecidos pero limpios también vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hablar con Dios por un minuto y si hay algo en tu corazón que debes de confesar a Él es entre tú y Él nadie más y habla con Él y déjale saber que debes de confesar Padre venimos ante ti levantando juntos nuestras voces agradeciéndote Señor en alabanza y ahora en este momento venimos ante ti Señor con un corazón agradecido por la manera en que tú nos perdonaste por tu gracia inmerecidamente y Señor confesamos a ti Padre lo que haya en nuestro corazón que no deba de estar y ahora estando aquí ante este momento que observamos esta cena que tú dejaste para que hiciésemos tú dijiste que mientras observemos las veces que lo hagamos recordemos Padre tu muerte recordemos tu resurrección Padre limpia nuestros corazones porque tú viniste a morir para pagar por nuestros pecados en Cristo Jesús Amén y dice la Biblia en el libro de Mateo y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo esto este es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí y de igual manera después de haber cenado tomó la copa esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama como ya les mencioné esto que hemos hecho en esta mañana es un recordatorio cada día de nuestra vida debemos de recordar cada día de nuestra vida debemos de recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros cada mañana el hecho de que el vino y murió en la cruz por nosotros el hecho de que el pagó y llevó sobre él tus pecados y los míos para que tú fueses limpio en este día para que tú puedas Señor yo soy tu hijo eso debemos de recordar cada día y cada día que recordamos esto debemos de ser agradecidos a él por lo que él está haciendo agradecidos por lo que él ha hecho en nuestras vidas y esto es importante porque también esto es una declaración de nuestra fe es una declaración de mi fe ¿sabe lo que estoy diciendo cuando me siento por decirlo así ante esta escena estoy declarando que lo que yo siento en mi corazón y la fe es la pura verdad y que Dios no puede mentir y que mi fe está puesta en él y que sé que no importa lo que pase seguiré con mi fe puesta en él y hasta el día que él me lleve al cielo seguiré con mi fe puesta en él y declaro delante de todas mis familias y de todas personas delante de mí que Dios es el Señor y el Rey de Reyes y que su Hijo Jesucristo me salvó y me dio vida eterna y me limpió y mi vida es diferente porque he creído y he puesto mi fe completa no en hombre no en iglesia no en más nadie en él solamente porque él es el Rey de Reyes gracias Señor y por eso hemos hecho esto en esta mañana ¿sabe qué? otra manera también de mostrar mi agradecimiento a él por lo que él hizo por mí lo hago siendo testigo testigo a un mundo perdido de la manera que yo viva mi vida es un testigo de la manera que yo llevo mi familia es testigo de la manera que yo me conduzco hacia las personas de afuera es un testigo de que lo que yo creo lo que yo predico lo que yo digo que es cierto lo vivo cada día precisamente porque es cierto salga el sol salga o no salga el sol salga la luna se esconda la luna sigo viviendo una vida que sea de testimonios porque mi vida está aquí todavía o yo estoy en esta tierra para poder llegar a otras personas para poder proclamar la luz y proclamar el camino y saber que otras personas vengan a conocer al mismo padre al mismo Dios a mi Jesucristo que vengan a conocer la libertad que yo siento en este día que vengan a conocer la paz que hay en mi corazón que vengan a conocer la fe que solamente me ha dado necesita este mundo perdido conocerlo y por eso estoy aquí en esta mañana la gloria sea para Dios la palabra de Dios nos dice claramente en Isaías 12 4 y diréis en aquel día y damas y caballeros este es el día y diréis en aquel día cantar a Jehová y aclamar su nombre y hacer celebres a todos que a los pueblos sus que sus obras recordar que su nombre es engrandecido tenemos que dejarles saber al mundo alrededor nuestro lo que Dios ha hecho en nuestra vida si estoy como estoy si soy como soy no es por mí no es por mí porque soy tan morrado tan bueno sabe por qué soy como soy sabe por qué hago lo que hago porque mi Dios que vive en mí me da la fuerza y el poder para hacerlo y tengo que dejarles saber a otros esa misma realidad en esta mañana tercera y última razón y terminamos están agradecidos amén y ahora voy a pedir a los muchachos que me den luz para verle mejor las caras agradecidas sabe por qué yo le doy gracias a Dios o le doy una vida de agradecimiento a Dios como ya lo hemos dicho en diferentes maneras por su fidelidad cuántos proclaman que Dios ha sido fiel en tu vida estás aquí porque Dios es fiel y sigues ahí porque Dios es fiel y te levanta todos los días porque Dios es fiel y vas a un trabajo si lo tienes hoy porque Dios es fiel y si no lo tienes Dios sigue siendo fiel y comiste esta mañana porque Dios es fiel y te dieron allá cosas dulces porque Dios es fiel a mí no me dieron nada pero yo le doy gracias a Dios yo le digo a María by the way díganle a María Anderson gracias porque hizo un trabajo fenomenal que lo puso allá afuera sabe pero yo le dije a María María que me trajiste a mí yo estoy diabético y no puedo comer nada de eso y en vez de decir ay pastor bendito que se me olvidó déjeme salir corriendo a comprarle algo sugar free en vez de decirme ay cómase después de tomar la pastillita usted va a sacar también wow gracias a Dios por personas que se esmeran por ayudar gracias a Dios por cada uno de ustedes pero Dios es fiel Dios es fiel y sabe lo que yo entiendo en esta mañana que Dios todavía no ha terminado conmigo que es eso dice Elizabeth oh no Dios todavía no ha terminado conmigo pero Dios todavía no ha terminado contigo hay grandes cosas que Dios todavía va a hacer en tu vida tú dices conmigo si supiera mi vida está en este momento un pequeño desastre ¿sabe qué? eso es lo que le gusta a Dios los pequeños desastres porque lo coge lo revuelve como alfarero y dice ¿sabe qué? tú eres mío déjame coger tu vida déjame removerla y lo que voy a hacer de ti de ese desastre es un diamante que brille de tal forma eso solamente lo puede hacer Dios eso de aquí de los desieres desastre aguántate porque lo que va a salir de ahí va a brillar como nunca porque Dios es fiel y Dios sabe tocar tu vida y Dios está haciendo algo increíble en tu vida por eso estás aquí en esta mañana conoce dice Deuteronomio como último texto conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios que fiel que guarda el pacto y la misericordia y los que le aman y guardan sus mandamientos hasta cuántas generaciones así que si él se tarda por llegar que yo espero que no pero si se tarda por llegar las generaciones que salgan de ti él las va a conocer ¿sabe por qué? por la vida que tú lleves ahora sigue orando y sigue siendo fiel que tus hijos y tus nietos y tus nietos y tus taras 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 nietos ¿y qué sale después de eso? un chorro de nietos lo que sea ¿sabe qué? van a conocer la fidelidad de Dios por ti por la manera que tú vives eso es lo que Dios está buscando así que mantente fiel mantente en pie mantente inmovible cuando tú veas que te estás tambaleando agárrate de esa fe agárrate de tu hermano agárrate de lo que sea porque ahí está Dios Dios lo va a hacer lo que sea que esté pasando en tu vida que yo no lo conozco Dios lo conoce y Dios lo va a hacer te prometo que Dios lo va a hacer así que Dios es fiel Dios es fiel con tu vida Dios es fiel con tus hijos Dios es fiel con tu matrimonio Dios es fiel con tu nieto Dios es fiel con tu hogar Dios es fiel en tu vida personal Dios es totalmente fiel y ya le he dicho y con eso termino él dice un día tendrán un cielo un día tendrán una mansión un día tendrán calles de oro no sé usted pero yo quiero caminar en esa calle un día tendrán una mansión que yo me voy a hacer yo no sé lo que yo voy a hacer con una mansión pero sí sé que la voy a tener un día tendré un lugar donde no voy a tener que preocuparme por enfermedad este cuerpo que está lleno de pecado por eso es que el cuerpo se enferma por eso es que vienen las enfermedades por eso es que por culpa del pecado original sigue entrando ¿sabe qué? un día ya no habrá más enfermedad un día ya no tendremos que llorar más porque vamos a ser separados de lo que amamos un día ya no habrá más cáncer oh Señor líbranos de eso ya un día ya no habrá más estas cosas porque estaremos en su presencia para siempre ese día estaremos de la mano con Jesucristo en ese día andaremos con aquellos que han ido delante de nosotros que están esperándonos allá y nosotros lo vamos a ver de nuevo porque la esperanza es que el que ha ido a la presencia de Dios hoy por hoy está ahí esperando que nosotros lleguemos y cuando lleguemos wow qué día será ese eso lo promete un Dios fiel se ocupará de tus necesidades y por supuesto ya lo dijimos lo repito Jesús viene de nuevo sigamos esperándolo cada día que te levantes Señor será este día será este día es más yo te diría que cada día que te levantes vístete píntate arréglate bien peínate los pelos yo no tengo problema con eso y vamos para adelante porque si el Señor llega y está todo despeinado muy feo que es eso pero sabe que es lo bonito de eso que no importa porque dice la Biblia que es un abrir y cerrar de ojos seremos cambiados eso quiere decir que todo lo que te falta te lo van a dar así que wow mire así como estamos estamos perfectos pero vamos a ser todavía más lindo todavía cuántos lindos hay en el cuarto mejor dicho que en eso gracias Señor porque tú eres bueno y Señor ha sido fantástico vamos a orar en esta mañana gracias gracias